Estamos de regreso con más información acá en TN 23, 10 de la mañana con 32 minutos. Se canceló la audiencia de apertura a juicio a Kevin Maluf y también a sus ex trabajadores. La razón, según indicaron las autoridades, es porque la consola del audio del juzgado no funciona. Se encuentra con nosotros el periodista Hugo Morales que nos amplía los detalles. Adelante Hugo. ¿Qué tal compañeros? Información importante y es que se ha cancelado en el juzgado cuarto de instancia penal la audiencia de apertura a juicio del caso de Kevin Maluf y sus ex trabajadores Luis Castro, Susana Rojas y Lidia Silva. Y esto debido a unos problemas técnicos con la consola para poder grabar la audiencia. Recordemos que esas diligencias son grabadas en audio para que queden constado en la carpeta judicial lo que se celebra en cada una de las audiencias. De esa cuenta es que se han presentado algunos inconvenientes técnicos con esta consola de audio que es la que graba las audiencias, como también la inasistencia de un quedeante, por lo cual los indicados como el enfermero que observamos en pantalla, Luis Castro y las otras dos ex trabajadoras de Maluf han sido notificadas sobre la suspensión de esta audiencia de fase intermedia, en la cual el fiscal Marlon Ordóñez estaría presentando una acusación en contra de las tres, cuatro personas para que enfrenten un juicio. La diligencia de Canceles se reprograma para el 21 de agosto de este 2024. De esa cuenta, el representante del Ministerio Público, los querellantes que vinieron, los acusados y los abogados han sido notificados sobre la suspensión de esta diligencia judicial debido a los inconvenientes antes mencionados, que es con el tema de la consola y la inasistencia de un querellante y se aplaza para el 21 de agosto del año en curso a las 8 horas con 45 minutos. Recordemos que en el caso de Maluf, él no está presente porque él comparece por enlace de videoconferencia, entonces únicamente la abogada defensora fue notificada sobre este problema suscitado y de esa cuenta se suspende la audiencia y se reprograma para el 21 de agosto. Entonces, compañeros, amigos televidentes, será hasta agosto de este año cuando se discuta la posibilidad que Maluf y otras personas, sus ex empleados, se enfrenten un juicio por la desaparición de Floridarma Roque. En la información, compañeros, con imágenes de Jonathan Álvarez, soy Hugo Morales, regresamos al estudio.